Sí, soy yo. ¿Se ve? Ustedes me conocen. El mismo de siempre. El que anda con mi palo. ¿Y usted sabe para qué eres mi palo? ¿Para qué? Palo fresco. Bueno, en esta vuelta vengo con un desánime. Vengo desanimado, vengo con el alma del piso. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque ya estoy cansado de que la sociedad me esté señalando. Donde quiera que pase dicen, míralo ahí donde va el delincuente. Míralo ahí donde va el agonazo. Míralo ahí donde va el tigreazo. Y yo no quiero que sigan señalándome. No quiero que sigan etiquetándome como delincuente. Porque ya estoy alto. Yo me mato yo mismo. Toma, HDP, la cartera. Mira, yo sé que tú me vas a atracar. No, yo tenga. 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 Eso no va a pasar, hermano. Eso no gancho. No, no va a pasar eso. Ya es un HDP cambiado. No. Sí, sí, sí. En serio, así mismo es. Ya este HDP cambió. Estas votaciones han hecho cosas. La gente está cambiando. Y espero que tú salgas a regarlo. Yo lo riego. Sí, riégalo. HDP ha cambiado. No le teman. Ya eres un santo. Ya es una persona normal. Útil para la sociedad. HDP ya se insertó a la sociedad. Ya lo tengo. Riegalo. HDP es un show. Sí, así mismo como lo oyeron. Así mismo como lo oyeron. Ya yo no soy delincuente. ¿Qué? Ya me retiro de la vida delictiva. Oye, eso. Ahora quiero ingresar a la sociedad. Quiero ingresar a la sociedad. HDP, yo te quiero felicitar y darte un abrazo. Guau, guau. ¡Geránteme! Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo a seguir. ¡Levánteme! No, está bien. De verdad que se felicita. Se acabaron los atracos. Se acabaron los atracos. Se acabó el terror. Ya. Ya se acabó el miedo. Ya ustedes pueden cruzar frente de mí sin tener que salir huyendo. Sin tener que ir a tener prendas. Sin tener que ir a tener prendas. ¡Ay! ¡Brenda tenía prendas! ¡Ay, cuídense, te arrepientes! No, no, no. Le estoy diciendo, no. Es que HDP ha venido a otro nivel. Ah, tú me dices. Vamos a hablar con Gomeillo para que me ponga un programa HDP a otro nivel. Vamos a hablar así. No, no, no. Eso va al paso. Eso va al paso. La asociación de vecinos está muy orgulloso de ti de ver la gracia. Gracias, gracias. Pueden regalos también, oyeron. Pueden regalos para que la gente... No dio un beativo para medir. ...se tranquilo. Sí. Ay, ¿qué pasa? HDP acaba de dejarlos atracos. ¿Cómo está? ¿Usted es el señor HDP? Sí, sí, sí. Yo soy vocal. Yo soy vocal de aquí, de la junta de vecinos de este barrio. Hemos escuchado su discurso. De verdad, estamos muy alegres, muy complacidos. Y le hemos dado esta tarjeta para que usted se ayude con unas cuantas cosas. Esto es de parte de los vecinos. Para que usted se ayude porque nosotros valoramos mucho lo que es los valores. Y ese cambio que usted ha dado es un ejemplo para todos los jóvenes de este municipio. Ay, gracias, gracias. Y quiero que los rieguen. Y quiero que los rieguen. Yo los riego, no se preocupe. Que HDP va a dejarlos atracos. Tan lindo. Guau, 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 guau. No tiene que no soportar por la decencia. Mira, mira. Guau, un iPhone 15. Y puedo andar en la calle con él. Ya. Sí, tú crees que si yo ando con él, no me lo roban. Ah, ja, ja. No, ya se enteraron que yo voy a dejarlos atracos. Claro, por eso ando con mi teléfono, con mis prendas. Sí, sí, sí. Mire, nosotros escuchamos su discurso y decidimos venir a felicitarlo. Me oculto un ejemplo así. Gracias, 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 gracias. Usted ha dado un cambio que es digno de admiración. Sí, sí, sí. Felicidades. Y se pueden revisar, porque muchos dirán, hay los brazos y les robó la cartera. No, ¿a qué la tiene? No, no, la mía. Ah, ja. Aquí está. Sí, sí, vacía, pero está aquí. Sí, está. Todo tranquilo. No hay ningún tipo de problema. Entonces, rieguenlo. Rieguenlo en el barrio. HDP va a dejar los atracos. Bien. Por fin. Una foto para subirla. Sí, sí, sí. Para subirla. Bien. Felicidades. Gracias, gracias, gracias. Igual, igual. Una tarjetita. Tal vez tenga 200 pesos, pero está bien. Señores. Con orgullo. Yo estoy orgulloso. Señores. Así mismo, me gusta que vengan a felicitarme y escuchen la noticia. HDP ya va a dejar los atracos. Guau. Guau. Felicítame. Ay, diablo, yo nunca pensé que iba a llegar esta vaina. Yo nunca pensé que me iba a llegar tú a mí. No, pero felicítame tú a mí. Sí, pero primero felicito. ¿Por qué? Te voy a felicitar. No, pero yo quiero escuchar lo tuyo. Porque, oye, yo he usado. Yo no sabía que me iba a... Oye, como que él fue. Como que rápido me llegó esa vaina. Pues yo no lo creo. Tre... Treinta mil pesos. Tre... Treinta mil pesos. Treinta mil. Si me lo hay. Son treinta mil. Me tocaron treinta mil del sang. Oye, me... Oye, la verdad que hace calor. Qué maldito calor. La cuestión fue que cuando a mí me dijeron son treinta que te tocan. Y yo, no, espérate. Cuéntamelo delante de mí. Y comienza a contármelo. Uno. Dos. 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 Treinta. Treinta mil. Ahora yo no sé qué yo voy a hacer con estos treinta mil. Espérate. Yo dije treinta mil. Si fueron treinta mil que yo dije. No, pero espérate. Yo no estoy seguro. Y si se estima bien, me metió uno que no era. Porque alguna vez hay nada. Saca la lengua. Oye. Uy, uy, uy. Son 30 mil, 30 mil. A ver. Uy, porque son demasiado cuartos. Porque a mí, yo sé que hubiera tenido 30 mil. Pero que yo, 30 mil. Que me llegaran 30 mil así de un fuetazo. Hablo loco, piensa, piensa, piensa. ¿En qué yo gastaría estos 30 mil? Porque son 30. ¡Ay! ¡30 de los huele! Bueno, dame. Diablo, pero son nuevos, nuevos huele huele. 30. Déjame ir para mi casa. Y allá yo lo voy a pensar. ¿Ven qué yo voy a gastar estos? ¡Esperate que son 30! ¡Son 30 mil! ¡Cállate, son 30! 30, 30 de los huele. Voy para mi casa ahora. Y voy a pensar allá, tranquilo. Sentadito. A ver. ¿Qué voy a hacer con estos 30 mil? Son 30. ¡Son 30! ¿Qué? ¿Qué ustedes me miran? ¿Eh? ¿Qué ustedes piensan? ¿Ustedes no escucharon lo que yo dije ahorita? Que yo voy a dejar los atracos. De mañana en ayer antes. ¡Ven a cama! ¡Ay! 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 ¡Ay!